Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé busqueado Tú en mí y yo se quedaron grabados en mi mente Y dime si estás puesta pa' mí esta noche Yo quiero quitarte ese panticito dolce Y dime si estás puesta pa' mí esta noche Hoy yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No caches lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los belios que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uye, ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los belios que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uye, 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 señor oficial Ponte encima de mí, bellaquita Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes y gritas No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Que los vecinos se enteren Y si llegan los belios que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Oh yeah Dalex Música pa' mojarte bebé Eh eh Rich Music Música pa' mojarte bebé Ponte encima de mi Bellaquita Aplausos